Hola, hola, muchas bendiciones para cada una de ustedes. Yo soy Ani y les doy una cordial bienvenida aquí a mi canal Mundo Suculento. Bueno, el día de hoy les quiero hacer un doble video, doble porque, bueno, miren, aquí estoy recibiendo un paquetito de un compañero, de un youtuber y suscriptor de mi canal y la verdad que así como él hace contenido de plantas igual que yo, nos apoyamos en comentarnos, dando like, compartiendo y pues hablando mutuamente de nuestros canales y pues hace unos días él me mandó a pedir una planta que la quería comprar, sabe recalcar, entonces de mí salió preguntarle a él que si podíamos hacer un intercambio y pues estoy muy feliz porque él aquí me manda plantitas que no sé cuáles son, van a ser una sorpresa para mí y pues aquí las vamos a abrir juntos y pues sin más que decir les invito a que me acompañen para que ustedes sepan de quién fue quien me mandó este paquetito y también me van a acompañar a buscar las plantitas que yo le voy a mandar a esa persona y pues según vaya pasando el video ustedes van a saber quién es así. Así que comencemos con el video del día de hoy que espero que sea del agrado de ustedes y empecemos. Bueno, este primeramente lo voy a abrir aquí con ustedes. Papi, una tijera, me da una cuchara para abrir el paquete. Está caliente el día de hoy, acá estamos a 90, está bastante calientito y pues miren, este paquete se lo voy a mostrar así sin abrirlo. Está grandecito y él me contactó que me lo había mandado y que acá también venía otro paquetito para Odalis, así que este no todo es para mí y hoy vamos a hacer su paquete de él ya que acá he echado de ver que donde yo envío mis paquetes ellos tienen un anuncio que la paquetería no pasa los sábados a recogerlas, así que para mí se me hace mejor mandarlos un lunes, un martes o un miércoles porque pasa de lunes a viernes creo que dice allí pero ya los fines de semana no pasa ya que el domingo está cerrado entonces si yo voy a enviar un paquete el sábado, estaría el sábado y domingo y hasta el lunes lo irían a levantar, entonces mejor yo me espero y pues la sorpresa de que me llegó hoy porque hoy yo iba a hacer el video de diciéndoles que iba a hacer un intercambio con alguien pero ya que me llegó este paquete entonces digo yo bueno lo vamos a hacer al revés algunas personas lo hacen primero mandando las cosas luego reciben el paquete y luego enseñan lo que intercambiaron pero ustedes saben que yo soy un mundo diferente y bueno este él ya había intentado mandarnos algo a mí a mi hermana solo que en esta ocasión en esa ocasión yo no le di bien mi dirección, mi número de lote fue el que faltó y que pues él trató de comunicarse conmigo pero yo no andaba en ese momento activo en mis cuentas sociales y él me mandó la verificación, les han ordenado, ay que calor las que ya han hecho órdenes con él saben que él manda una tarjetita y en ese paquete que él me iba a enviar salió la tarjetita porque él me mandó la foto de cómo la había hecho y todo para que yo viera que él había mandado el paquete y aquí dice, le voy a compartir lo que él dice, dice muchísimas gracias Ani por esta oportunidad de hacer este intercambio, gracias por tanto apoyo espero y estas coronas se le crezcan espectacular en su bello jardín ah muchísimas gracias César, yo no tengo muchas coronas, espero que eso sean y pues esperemos que la que nosotros le vayamos a mandar a él también sea del agrado de él así que este, aquí está la caja que es para Odalis, se la vamos a apartar y se la vamos a dejar acá y aquí está lo que él me envió, lo vamos a ir abriendo, miren así empaqueta él empaquetamos diferente pero vamos a ver qué tal vienen estos paquetitos y también vienen con nombre, es un Adromichus Copper y miren vamos a abrirlo, vamos a ver si le agarramos también la copiada de su empaquetamiento la verdad que llegó rápido porque él me mandó ese mensaje como, si no me equivoco, el viernes y guau, guau, bien bondadoso, miren bien bondadoso, está bien grandecito muchísimas gracias César, la verdad que está hermoso yo tengo de estos pero están bien pequeños y pues este va a estar en mi colección este no se va a ir a la venta, este agregar acá para al final hacerles un enfoque más para que se mire bien y acá viene una Echeveria coreana, oh, yo creo que aquí decía coreana, yo dije corona estas coreanas se le crece, se está riendo de mí ¿qué eres Odita? esta es una Echeveria coreana, vamos a ver esta Echeveria coreana yo tengo varias coreanas pero la verdad que no le he puesto atención en buscar nombres o si son o no son, pero sí, creo que sí qué bonito se siente hacer un intercambio, así que si alguna que tiene algún canal o que no tenga canal, que se contacte conmigo, les voy a dejar aquí el nombre de mi Instagram para que ustedes vayan y me digan, Ani, tengo estas y quiero que intercambiemos por algunas que tú tienes pero tienen que saber que, pues si la miran o saben que yo la tengo porque no tengo todas las exóticas pero si tengo algunas, entonces si ustedes la miran ahí en algún video, tomen fotos y si miran que puedo sacar algún retoño, ustedes déjenmelo saber y pues así podemos llegar a un intercambio wow, están hermosas miren, están bellísimas y vamos a estar haciendo un arreglo con esta esta me fascinó, oh my god ese color, miren esta de aquí está bien hermosa esta muchísimas gracias César, me está encantando lo que estoy abriendo por acá y acá tengo un orostachi yo no tengo este, yo no tengo los tachis que papi wow, yo no tengo estos, la verdad no he podido encontrar por acá y pues a veces yo compro, a veces, oigan yo compro por internet pero se me hace un poquito más complicado el cuidado ay, qué bueno, oh my god, cuántas me mandó miren, ay Dios mío, me mandó bastante esto lo tengo que trasplantar hoy oh por Dios, muchísimas gracias César, la verdad que se le agradece y dice él que estuvo viendo bastantes de mis videos para ver cuál tenía y cuál no tenía acá está una chevería coreana, dice hoy viene con su floración miren, así empaqueto, yo empaqueto así pero no le pongo ese plástico oh, esta está hermosa, no sé cuál sea pero creo que yo no la tengo y está chula miren, viene con su floración y yo contenta muchísimas gracias nuevamente la verdad que se siente bien hacer un intercambio oh por Dios, acá me viene una gigantesca vamos a abrir esta otra chevería coreana ya me puso a pensar, a ver cuáles le voy a mandar yo pura calidad, pura calidad ay, esta está hermosa, yo no la tengo me tiene que decir los cuidados de ellas porque yo no la tengo miren qué bonita este color rojizo ay no y es con carúnculas creo que así se dice porque antes yo decía caránculas pero dicen, pero estoy aprendiendo a decirle bien la palabra si no la voy a dejar por aquí como se pronuncia bien que son los que tienen este como lunares en las hojitas porque aquí se le mira una no sé si sea así o es que o es que no sé si la logran a ver aquí espero que sea así me encantan las que tienen lunarcitos igual que yo bueno, ahora vamos con esta gigantesca miren vamos a ponerte por acá a ti por mientras miren, está haciendo una calor, 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 calor estamos en primavera pero está briseando y cuando estamos en en verano este está tan caliente, caliente, caliente que no brisea nada y cuando brisea pues viene con vapor oh my god me mandó una aenium acá está aenium un aenium arboreum mis aenium son contados ya que este cuando viene el calor la verdad que se me se me estresan demasiado que se me echan a perder pero este año vamos a tratar de de que estén bien y de ingresarlos adentro de mi casa para que estén bien esa idea de que ella resguarda sus aeniums me la dio Lili Stasio de Arte y Vida ella también tiene un canal y tiene Instagram y la verdad que comparte un buen contenido voy a ponerlas a todas acá para que las podamos ver mejor nosotros porque yo las miré así y me emocioné por las que recibí y muchísimas gracias la verdad que este se agradece que usted me haya mandado estas hermosas vamos a ver que le mando de mi jardín y también espero que sea del agrado de usted y hoy va a hacer un video junto con este pero creo que lo voy a dejar aparte porque este porque así va a ser mejor y pues así vamos a andar escogiendo cuál le vamos a enviar bueno como pueden ver aquí tenemos un plato extra suculentero así que vamos a mirarlo que es lo que recibimos para que ustedes miren bien a detalle y pues así continuamos con lo que vamos a estar haciendo ahorita después que les muestre esto para mí esto ha sido de gran bendición muchísimas gracias nuevamente y se les se le agradece porque ya yo voy a tener algo que no tenía no voy a andar invirtiendo en esto y miren esta hermosura me cautivó todo lo que me envió este orostachi que yo no lo tenía en mi colección la verdad que me envió bastantes si pueden lograr a ver esta me fascinó espero que me crezca rápido está bien bonita y pues esto sería lo que él me envió y ahora sí acompáñenme para ver qué es lo que le vamos a enviar a él y pues que ya no sea una sorpresa sino que ya vaya de una sola vez le voy a quitar esto a esta orostachi para que se empiece a aclimatar aquí a mi jardín y la voy a dejar aquí por mientras y luego la voy a venir a trasplantar bueno no voy a decir precisamente cuál es la que le voy a mandar sino que va a ser de la área que yo esté enfocando ahí va a ser la sorpresa para él porque eso yo quiero que sea una sorpresa y pues voy a mandarle alguna que no tenga y que esté aquí en mi jardín bueno que yo piense que él no tenga y así pues va a ser una sorpresa como para ustedes como para él así que espero que él haga también un video de esto para que miren su reacción bueno no es necesario ver su cara sino que la forma de cómo él pues vaya a reaccionar cuando esté hablando y pues eso es lo que yo quiero hacer con este video oh miren esto que interesante y pues esperemos que también le agraden a él lo que yo le vaya a mandar ya que pues estamos colaborando y pues para eso se tratan estos videos para hacer colaboraciones y pues voy a ir por las áreas donde voy a ir eligiendo una de cada área de mis de mi jardín y pues esperemos que no la tenga y si la tiene pues este a lo mejor ya le va a llegar una extra verdad y así y así ustedes también se se deleitan un poquito con lo que les voy enseñando pero nomás voy a ir enseñando la área donde voy a agarrar la que le voy a mandar a él como ya dije y ustedes después van a ver cuáles son las que él va a recibir bueno este yo quería mostrarles las que yo le iba a mandar pero digo voy a arruinar la sorpresa mejor este ustedes esperen ese video cuando él ya les diga que fue lo que yo les mandé así que voy a dejar este video hasta aquí nomás espero que les guste y que haya alguien también con quien quiera poder hacer un intercambio y así me despido de ustedes con esta área de mi jardín adentro de mi galerita miren todas están bien he estado quitando algunas y he estado trasplantando y pues la que está brillando en el momento es esta hermosísima que me ha crecido bastante y aquí tengo mis garritas de osos variegadas que las rescaté y solo hice cortes y yo creo que ya pegaron y pues ahora sí sin más que decir me despido muchas bendiciones para cada uno de ustedes esperemos que a César Chávez le guste este este intercambio que le voy a enviar yo y pues nos veremos en un próximo video bye bye